Música Luis Barbiero, músico de la ciudad de Paraná, presenta dentro de muy poquito nada más su disco Bal de Papel, que bueno, tiene sus propias composiciones desde hace ya bastante tiempo. Luis, sí, hola Julián, bueno, sí, lo vamos a presentar en la vieja usina de Paraná, 2 de diciembre, sábado, y presentamos las canciones de este disco, unas canciones que vengo componiendo, no hace tanto tiempo, en relación a la cantidad de tiempo que hago música, pero bueno, fue una selección de las canciones que hice para el disco, y bueno, con mucha gente que participó, tanto en el disco, como la cantidad de gente que va a participar en la presentación. Me decías que más de 30 músicos participaron en la grabación del disco Bal de Papel, y bueno, muchos de ellos van a estar en la presentación, un porcentaje rápido, digamos. Sí, sí, digamos, el disco tiene una característica, es que además de hacer las canciones y cantarlas, hice como una especie de pliegue de arreglos, en la cual cada canción tiene su, como su color, su característica, su ámbito sonoro, entonces por eso fui convocando a diferentes amigos, compañeros músicos, que fueron, bueno, de gran valía, y pusieron todo lo que saben ahí con gran entusiasmo, y bueno, en el recital vamos a intentar, porque una cosa es grabación y otra cosa es presentar todo eso en vivo, pero sí va a ser, bueno, un poco con la dimensión sonora que tiene el disco, con la orqueta de cuerdas, cuerdas de tambores, discusiones, bueno, y otros instrumentos que se suman. Lo decías al principio vos que no hace tanto tiempo, porque si bien como músico lleva, bueno, tocando el toate desde, no sé, desde muy chico, el compositor de canciones, digamos, es una cosa un poco, entre comillas, más noblosa en tu trayectoria, ¿no? Sí, 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 qué sé yo, hace 7, 8 años que comenzaron a surgir canciones y empecé como a pensarme desde ese lado, a concentrarme en escribir canciones, venía escribiendo música instrumental y bueno, yo siento que encontré mi vocación, como que todo el trayecto musical confluía para hacer esto que estamos presentando ahora. El independiente, digamos, fue un trayecto de, como músico importante, encontrar a esta altura, digamos, decir, bueno, esto es lo que más me complace de la vida, sería algo así. Así es. Sí, me gusta mucho escribir más, o sea, ese momento de génesis, de que va saliendo algo y, bueno, trabajarlas, todo también lleva un periodo de, a veces, de búsqueda, que no encuentra, que tiene que negociar esta palabra con esta rima y bueno, es, cuando se termina, es, o sea, el fin de esa aventura, más allá del teléfono, hay que tratar, plasmarla, grabarla y cuando se escribió otro. Luis, muchísimas gracias y bueno, invitamos de nuevo, para la fecha es? Es el 2 de diciembre, es sábado, en David Causina, presentamos Vaz de Papel, que está editado por Sagrada Medra, va a haber muchos invitados, algunos de renombre, en tres ciertos círculos, bueno, va a estar Carlos Aguirre, Ramiro Gallo, a los que también grabó en el disco, a los dos grabaron, Sebastián Mártimo, que hizo Vostavino, va a estar Jorge Van der Molle también, lo convoqué, porque de alguna manera fue mi maestro, en una etapa, en esa primera etapa de que empezaron a subir canciones y bueno, hoy me estoy mirando, o sea, no, es posible nombrar todos los que van a estar, porque son muchos, son varios de los músicos. Sí, vamos a ver, 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 bueno, muchísimos compañeros de la orquesta, bueno, yo me siento bendecido por este acompañamiento de estos amigos músicos. Muchas gracias. Muchas gracias.